Bueno, un partido que ha empezado bien, está bien situado y poco a poco se ha ido torciendo todo el encuentro. Sí, la verdad es que sí, que empezamos bien. En el primer tiempo creo que estuvimos mejor que el rival. Ese gol nos dio mucha tranquilidad, nos dio confianza para esconder errores que llevamos adentro, las insubridades que tenemos como equipo. Ese gol nos dio la tranquilidad necesaria, metió a la afición en el partido también, hicimos un buen primer tiempo. Luego nos despistamos el balón parado en una acción que no tiene redención posible. ¿Por qué? Porque yo entiendo que te pueden ganar una acción, pero perder la marca a mí me parece muy grave. Me parece una marca que genere un gol, a mí me parece gravísimo y se estudia con mucho análisis, están muchas horas los analistas en darle muy masticado a los jugadores las situaciones y no estamos para regalar nada. En el momento que regalas algo así se te cae todo y el segundo tiempo ha sido muy sufrido desde el gol, con la expulsión peor, muy difícil. Y ante un equipo como Sasuna, que sabe a lo que juega y está bien plantado en el campo, ha sido difícil. A partir de la expulsión, en el lado positivo, quizás que el equipo ha sabido sufrir esos minutos e intentarlo, ¿no? Sufrir es lo mínimo que se nos puede pedir, porque el sufrimiento es una parte del juego. Al final, si tú estás bien, al correr y al jugar no se le llama sufrir, se le llama ni siquiera trabajar. Es un divertimento para el futbolista. Si haces las cosas muy mal durante un tiempo muy largo, al final sí que se convierte esto en un trabajo y se convierte seguramente en un sufrimiento. Pero claro, nosotros ahora mismo lo que transmitimos hacia arriba cuando no estamos bien es puro sufrimiento. Y es puro sufrimiento. Y dentro de ese sufrimiento, hasta que no cambiemos del todo, no vamos a pasar esta pantalla. ¿Viene bien la de días que quedan de cara al siguiente partido para resetear, para retomar fuerzas, para pensar cosas? Vendrá bien, pero este no deja de ser un partido en el que se suma, pero teníamos tres. Entonces, durante mucho tiempo en el partido hemos tenido tres puntos y hemos jugado para tener tres puntos. Al final, luego todo se ha convertido en mucho más caótico con el gol, la forma en la que hemos encajado. Después con la expulsión. Antes habíamos cambiado el sistema, 4-4-2, habíamos cambiado cosas. Y esperanzados en que cambiando cosas podíamos ir a mejor, pero la expulsión nos ha vuelto a llevar a otra pantalla realmente peligrosa. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas, senora. Buenas por tu primer gol aquí en casa, en el Ramón Sánchez Pijuán, con todo lo nuestro. Una pena que no haya podido ser el gol de la victoria, ¿no? Buenas, nada. Contento por ayudar al equipo con gol y trabajo, pero al final se te queda un marzabó de boca por el resultado. Lo hemos dejado todo en el campo, pero no están llegando los tres puntos y triste por eso. Se ha complicado sobre todo en la segunda parte, ¿no? Porque la primera ha sido muy buena del equipo, sobre todo después de tu primer gol, ¿no? Estábamos encarando muy bien el encuentro y la segunda ya se ha complicado, sobre todo también por cansancio. Ya la expulsión de Suso ha hecho que se nos hagan esos últimos minutos cuesta arriba. ¿Qué resumen harías del partido? Sí, bueno, al final te pones por delante en el marcador y cuando menos te lo esperan te meten el gol, ese balón parado. No sabes cómo reaccionar y después te quedas con uno menos. Ya no es lo mismo el partido, tiene que estar encerradito atrás para que no intentes meterte el segundo ello. Pero bueno, lo dicho, lo hemos dejado todo, lo queríamos dejar todo por la afición y por la familia que nos ha dejado hace poco. Y nada, contento porque sé que lo hemos dejado todo en el campo, pero no están llegando los resultados. ¿Cómo te has sentido con tu gol aquí en casa? Bueno, al final es un sueño, digamos, que marqué delante de toda tu afición. Ya marqué en Montilivi, pero no aquí en casa y lo he podido celebrar con toda la gente. Pero bueno, al final me quedo más con la tristeza de no haber sacado los tres puntos. Claro, yo sé que ahora estás muy centrado en lo que acaba de pasar, este empate ante el Osasuna. Pero una última pregunta sobre ti, porque tenemos muchas ganas también de hablar de lo personal contigo, de todo lo que estás logrando, lo que estás viviendo ahora mismo, Isaac, que es un sueño. Sí, bueno, yo no me lo esperaba para nada. Hay mucha diferencia entre la categoría que venía con el filial y con primera división. Al final es adaptarte lo más rápido, que tus compañeros, como hacen conmigo, estén apoyándote y ayudándote en todo. Y que te acompañe la suerte de cara a portería, igual que conmigo. Que al final es mi trabajo, meter goles y ayudar al equipo y creo que lo estoy dejando todo en el campo siempre. ¿Te sientes bien con el grupo? Sí, muy contento. Como te he dicho, me ayudan mucho, hablo mucho con ellos. Y al final ellos son muy veteranos en esta liga y te pueden aportar muchas cosas positivas. Bueno, atención porque el próximo partido ya es a domicilio. Nos vamos a Vallecas ante el Rayo. ¿Cómo vamos a encarar este encuentro que es fundamental sumar de tres? Sí, ya lo digo siempre, que al final somos el Sevilla Fútbol Club. Donde vayamos vamos a dejarlo todo en el campo para sacar los tres puntos siempre. Pero nada, a intentar que se acabe esta mala racha, ir a por los tres puntos y que la afición nos siga acompañando a todos lados. Pues a por esa victoria la semana que viene, Isaac. Gran partido, enhorabuena y a seguir así. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué resumen puedes hacer del partido en el día de hoy? Es un partido que pienso que tenemos que ganar, porque ganamos 1-0 y hay que saber qué dar el score. Pero sobre un corner, falta de concentración y ahora un empate, perdemos dos puntos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir y levantarse. Nos quedamos con el aspecto positivo, que quizás el equipo está más ordenado y parece que está mejor situado. El negativo, que el balón parado sigue penalizando al Sevilla. Sí, claro. Teníamos un plan en la cabeza, defender antes. Defendemos, intentamos quedar juntos siempre. Y eso para mí fue muy bien. Pero son pequeños detalles, como siempre. Hay que trabajar más y intentar hacer más. Esta semana no hay partido, bueno, hasta el lunes que viene. Son muchos días. ¿Le va a venir bien al equipo para seguir apuntando cosas, descansar, recuperarse? Sí, claro. Hay que saber descansar y trabajar también, pero trabajar bien. Vamos a trabajar, vamos a seguir y a intentar hacer más y mejor. Gracias.